Yo estoy consciente que no hay por qué llorar Pero ahora lloro porque no puedo aguantarme Hay tantas penas que en mi pecho aquí se encierran Que algunas de ellas llorando voy a contar No tengo a nadie quien me venga a consolar Si yo estoy triste a todo mundo le da igual A veces pienso que yo sobro en esta vida Por Dios que hay ratos que me quisiera matar Sinceramente tanto tienes, tanto vales Esa es la frase que he escuchado sin cesar Y por desgracia yo valgo menos que nada Y mi presencia no cabe en la sociedad Ya estoy cansado de vivir y eso me duele Y me pregunto si algún día podré encontrar A una mujer o algún amigo que me rece Cuando a la tumba ya me lleven a enterrar Con sentimiento cascabel De mis hermanos Nada bueno puedo hablar El mundo de ellos es orgullo y vanidad No hay esperanza Para mí todo es tristeza Seguir sufriendo es mi destino que va a ser Ya estoy cansado de vivir y eso me duele Y me pregunto si algún día podré encontrar A una mujer o algún amigo que me rece Cuando a la tumba ya me lleven a enterrar Aunque la tumba ya me lleven a enterrar Lo sé cuál es la primera La tumba ya me llevan a enterrar A una mujer o algún amigo que me dew Porque la own yo Katherine Continue a tenerwi La tumba ya me llevan a enterrar Llegar a enterrar A una mujer o canción no me llevan a enterrar Gracias por ver el video